El pasado 8 de mayo, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación presentaron sus mejores atuendos aquí en el desfile 2024. Vamos a ver cómo les fue en este recorrido por la moda colombiana y su cultura. A nosotros es de vital importancia rescatar esos conocimientos de nuestras raíces, esos saberes ancestrales. Tuve la oportunidad de presentar dos de mis colecciones, ambas están inspiradas en un género autóctono colombiano como lo es el bullerengue original en el Caribe colombiano y también en algo muy característico como lo son los ríos y la hidrografía colombiana. La colección que pudieron observar es una colección otoño-invierno inspirada en el centro poblado de La Jagua en el municipio de Garzón, Huila. Y es muy gratificante ver cómo el Poli nos abre a nosotros como estudiantes estos tipos de espacios. Estoy muy agradecida por los profesores que tengo y cómo ellos contribuyen a mi futuro y a mi vida profesional. Cada vez vemos que la gente se interesa mucho más. Por eso esa construcción de proyectos diferentes, un proyecto donde el profesor David Alfonso hace que sus estudiantes de tres programas interactúen para la creación de unos diseños que los plasman sus telas y posteriormente produce las trenes para llevarlos al Nueva York Fashion Week. ¡Gracias!